Muy buenas Wargamers, amantes del comedy, por qué no decirlo cada vez más, amantes del cine. Estamos aquí muy temprano, lo reconocemos, pero no queremos dejar pasar más tiempo para comentar este tráiler, al menos empezar a soltar paridas sobre él. Conmigo está Rorcon, buenos días Rorcon. Muy buenas, ¿qué tal a todos? Y por fin tenemos de vuelta al hijo del pródigo, a Dan de Cienveria, muy buenas Dan. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Buenos días. Pues bueno, por lo que estamos comentando en off, supongo que ya lo habréis visto, pero si no lo habéis visto tenéis el enlace en la caja de comentarios. El tráiler entero, filmado de Batman, V, Superman, que la V en los 80 meses cada vez más es de Versus, pero ya que está claro que es de Versus. Y estamos comentando un poquito lo raro de la política de DC en cuanto a los trailers, que si ha sido una cagada o ha sido una estrategia de marketing para hacer mucho más viral el vídeo. Porque en estas cosas de las grandes compañías nunca podemos estar seguros. Porque si bien sabemos que hace un par de días Zack Snyder soltó en su cuenta de Twitter ese pequeño teaser de 20 segundos alertando a la población mundial que en los cines y Max iban a estrenar el tráiler de Batman, Dan, yo creo que eso es un poquito o mucho incitar a la gente a que grabase el tráiler. Hombre, a ver, yo lo que estábamos comentando de récord, yo no entiendo la política de estrenar el tráiler primero en un Max, que es un tipo de cine, y luego varios días después en el cine convencional. Pero desde luego, si lo hace así, y encima Zack Snyder en su Twitter hace un llamamiento, lo que está claro es que lo que buscaba era crear esa pelota de nieve que se ha creado. Y en fin, no perdamos de vista tampoco que estamos metidos, en una guerra publicitaria y que en poco más de dos semanas tenemos aquí Hechos Fultron. Así que yo creo que esto ha sido una maniobra para intentar crear un poquito de hype dentro de lo que son los seguidores de C. Warner para contrarrestar el impacto mediático que será el estreno de Hechos Fultron. Hechos Fultron, Dan. Bueno, primero tengo que decirlo, tenemos 10 sorteos activos en el canal, así que por favor pasad por esta revolución, porque luego se me va a decirlo. Dan, ayer la web fue convulsionada por el tráiler, bueno, primero por la conferencia, luego por el tráiler de Star Wars. Prácticamente en 6 horas, Batman se ha follado a Star Wars en internet, se la ha follado, nadie habla de Star Wars ya. O sea, la da una patada con las botas de plomo en toda la cara, igual que lo hará supuestamente, teóricamente, y eso lo deseamos todos, se lo haga a Superman en la película. Yo no estoy muy de acuerdo con vosotros, o sea, la postura de que sea una estrategia comercial, lógicamente la estrategia comercial es estrenarlo en los cines IMAX, sobre todo para beneficiar de esos cines para que la gente acuda a las películas donde supuestamente está el tráiler. Una empresa como DC, y en el auge de la era digital, donde los tráiler se estrenan ya en YouTube en Full HD, y dentro de nada se instalarán, se estrenarán en todavía más alta resolución, que no me acuerdo cómo se llama, que es de 4.000 píxeles, que es una brutalidad. No creo que le haga mucho favor que se estrenen un tráiler de baja calidad, que pueda crear algún que otro detractor, aún conlleva, sí, por la baja calidad de las imágenes, no me gusta cómo se ve, lo que sea, no está vendiendo el producto de una forma adecuada, y sobre todo lleva toda la noche de ser como loco denunciando vídeos y quitando vídeos de todas las plataformas. De hecho, le está costando mucho porque se vuelven a subir. Hombre, eso yo creo, Ale, eso ya, yo creo que, bueno, Alejandro Dan, bueno, por cierto, muchas gracias a los que todos nos estéis viendo hoy en directo, muy buenos días a todos, y la idea de los directos es que comentéis cosas con nosotros y nosotros lo perderemos. O sea, que se le da, que esto es una comunidad viva. Rorco, de verdad, o sea, yo sé, bueno, la vez en otro directo es que se ponemos una visión distinta de las cosas, ¿no? ¿Tú no crees que el morbo añadido de que la gente comparta el vídeo por internet no es una forma de publicidad viral? Lo único que no consiguen es el teórico de repercusión directa en su canal de YouTube de Warner Bros. pero a lo que a nivel viral, la gente, está claro que comparte mucho más un vídeo filtrado que uno convencional. O sea, lo hemos visto cuando el último vídeo, el trailer guapo de los Vengadores, que la gente lo compartía, pero básicamente iba a verlo en Marvel. Pero el tema de Batman, nos han tenido toda la noche la gente pasándose a distintas versiones, hasta que la que tenemos en la caja de comentarios creemos que es la mejor versión de todas, porque hay varias, pero esta es la que al menos se ve el trailer entero bastante estable. Yo creo realmente que esto ha sido, quizás no hecho por DC, no me refiero a eso, pero sí que ha sido una estrategia en que DC lo esperaba, bueno, en que DC, perdón, Warner Bros. Porque a día de hoy, si tú quieres hacer un pase privado, en algunas estrenos importantes, te quitan el móvil cuando es un pase de prensa. En este caso, al ser gente de la calle, Dan y Ale, por favor, todo el mundo sabía que alguien, o sea, estaría tentado de levantar el móvil. O sea, quiero decir, esto no es el trailer de los puentes de Madison II, esto es Batman contra Superman. Pero además es que es igual que cuando se estrena un trailer en la Comic Con, ¿cuántas veces hemos estado pendientes? Porque sabemos que a los dos minutos de estrenarse el trailer en la Comic Con, alguien ya lo pone en YouTube. Sí, 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 eso sí. En el momento en el que tú estrenas algo de cara al público, sabes que va a tardar entre un minuto, un minuto y medio, depende de la conexión que tenga, en estar ya en la red. Entonces yo, personalmente, puede que DC no esperase a lo mejor una viralidad tan brutal. Pero, en fin, los fans son los fans. Y respecto a lo que ha dicho Julio del tema de Star Wars, que también hay que tener en cuenta que Star Wars es el segundo trailer que nos presentan. Batman vs. Superman creo que es la primera vez que los vemos en movimiento. Y porque lo único que teníamos era el filtrado de la Comic Con, que era poco menos que el cortito, fotos, montajes y el teaser que era muy bonito, pero de los dos trajes metidos en un escaparate. Yo respeto al que le haya emocionado, pero a mí ese teaser lo único que me dijo es, mira, parece que el traje de Batman por fin se va a parecer al traje de Batman. Que va a ser una exoarmadura, exoesqueleto, exotraje raro. Va a ser el traje clásico de Batman. Y ahora ya tenemos un trailer en movimiento. De hecho, el traje normal es bastante parecido, pero es que la armadura es clavadita a la de la obra magna de Frank Miller. O sea, es tan clavadita que resulta hasta fea. Yo cuando salió en lo que es el primer trailer filtrado este de Batman mirándolo con Superman desde el suelo, y con Superman con los ojos rojos, yo tuve una conversación con un fan que me hizo mucha gracia, que me dijo que la armadura de Batman era muy fea. y le empecé a pasar páginas de Google de la armadura en la que se basaba, y quitando el brillo de los ojos, porque claro, en un cómic no puedes entender cuánto brillo brilla en algún foco, pero quitando eso era un calco. O sea, se dice, hostia, es que vamos a ver, que es una cosa grande, forrada de plomo y tal, Es que de hecho, tanto la armadura como el traje normal con el escudo, yo veo, afortunadamente para mí, que no soy muy de cero, pero dentro del que no, es el que más me gusta de Batman, es el de Frank Miller, y yo veo mucho del Batman de Frank Miller en lo que nos están enseñando, tanto a nivel de diseño como, espero, que de contexto y de trasfondo. Aquí hay un comentario, que empezamos rápido, que es de lo que Sun Alex, que se llama así el hombre, el Nick, dice, ¿qué tenéis en contra de Superman? Lo que Sun Alex, nada. O sea, yo amo a Superman. O sea, es uno de mis tres personajes favoritos, que son Batman, Superman y Daredevil. Y lo he dicho en todos mis directos. Pero, ¿qué pasa? Como buen amante de Superman y de Batman, en la iconografía de tumbar al Hijo del Sol, o sea, de que le partan la boca, y sobre todo que se la parta a Batman, es un icono muy fuerte en mi psique. Ok, obviamente, es que hay, claro, que para entender este sentimiento hay que estar criado con Frank Miller y viendo todos los cómics, ¿no?, desde antiguo. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, a mí no me gusta ver sufrir a lo que es Superman. Lo que ocurre, que los malos guionistas de Superman siempre han conseguido que ganen las peleas sin despeinarse, sin quitarse ese bonito flequillito en la frente. Eso ha conllevado a que bastantes personas amantes de los cómics tengan a Superman como un personaje plano, cuando no lo es. O sea, solo hay que ver obras de John Birner, de Carlos Pacheco, o el propio Frank Miller cuando lo usa de secundario. ¿Qué es lo que ocurre en esto? Es que esto se mezclan varias cosas, ¿vale? A ver cómo lo explico. De hecho, por eso me encanta que está aquí Dan, porque Dan es Marvelita Muerte, cosa que respeto. Pero tenemos en cuenta dos puntos, ¿vale? Tenemos a los Vengadores 2 y a toda la imaginaría de los Vengadores de la gran pantalla que se han basado a grandes rasgos dentro de las posibilidades en el universo Ultimate. Han cambiado cosas, pero está ahí. Obviamente, el Thor de las películas no es el Thor hippie de Ultimate. Pero sí que hay cierto saborcillo en la mayoría de las historias, ¿vale? Sobre todo porque era la mejor opción en la que basarse, porque en Ultimate hay celulares, hay smartphones, cosas que en los comienzos antiguos ni se planteaban. O sea, el concepto de Internet en las tramas ya existía. Así que a un guionista avispado, cambiar o modificar algo para llevarlo a la gran pantalla de forma, de manera actual, era bastante fácil. Y yo creo que ha sido muy acertado. ¿Qué es lo que ocurre con DC? Que DC no se plantea para nada hacer eso. DC coge cada película suya como un Elseworld. Para los que soy de DC, el concepto Elseworlds es muy parecido al de Marvel de What If, ¿no? De Easy, pero solo que llevado al extremo. Entonces, para los que amamos de DC, vemos en cada película algo sorprendente, algo nuevo, algo, como yo digo, muy valiente. O sea, por ejemplo, en esta película, Superman es el malo. digo ya. Voy a soltar una teoría de posible guion, habiendo visto lo que es el trailer, pero básicamente Superman es el tipo arquétrumbar. Ya vimos en la primera Man of Steel un Superman oscuro, un Superman violento, obligado por las circunstancias, porque no había un laboratorio estar en la que contener a ningún kriptoniano malvado, y mucho menos al general Zod con lo cabreado que estaba al final. Por eso Superman tuvo que matarlo. Y a mí me pareció bastante grotesco un tuit que hizo Grant Morrison con un dibujito suyo rápido que decía que ese Superman no es el Superman que él amaba. Y me parece bastante grotesco porque a mí me encanta Grant Morrison como conocedor profundo, conocedor tanto de Marvel como de DC y Superman ha matado en muchas ocasiones. Incluso siendo el mismo, o sea que el planeo es que estaba dominado por alguien, no, no, han matado. Algunas veces sin querer, otras visto obligado por las circunstancias. Pero en el cine las cosas no tienden a ser tan rocambolescas, a ver si me entendéis. Lo maravilloso de DC y lo valiente es permitir que un icono lo use el guionista y el director casi casi como le dé la gana. Ya vemos a Batman, que Batman por los distintos directores que, de lo que ha pasado, cada uno ha aportado su propia visión. Desde la visión más más comiquera y divertida del Batman de George Clooney a la más oscura y detestable del Batman de Nolan. Por así decirlo. Porque no es de Christian Bale, es el Batman de Nolan. Christian Bale es solo una pieza más en todo el engranaje. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con esto? que jamás jamás de los jamás veremos a Marvel deformar el icono del del Capitán América. ¿Verdad, Dan? Jamás lo veremos hacerlo como de espía ruso en contra del presidente, ¿no? Algo así, ¿no? Yo creo que no, pero lo que sí hemos visto, bueno, en esta peli se ha visto lo que sí lo hemos enfrentado quizás al sistema. Pero siempre él como Adaliz de lo correcto, pero porque es la esencia del Capitán América. El Capitán América hace lo correcto, se tenga que llevar por delante lo que se tenga que llevar. Y eso le ha llevado a enfrentarse al gobierno de los Estados Unidos. Mejor no vamos a encontrar al Capitán América, si se me permite la palabra, pervertido hasta el extremo de ser lo contrario a lo que es, pero en ese sentido DC sí es más más valiente o más proclive a intentar dar esa vuelta de tuerca brutal a los personajes. Y yo creo que para el que conozco un poco el mundo de DC cómic, creo que Hijo Rojo es el mayor ejemplo de cómo se puede dar la vuelta completa a un concepto. Bueno, pues ya vamos a empezar a ver yo creo que todos los que estamos aquí ya habéis visto lo que es el tráiler y vamos a empezar a comentarlo y yo antes de eso voy a soltar ya mi teoría loca que ya sabéis que me gusta soltar cosas de invenciones de guión y en más de una vez he acertado bastante. Pues vale, pues como habéis visto el tráiler que comienza con una estatua erigida a Superman en medios de Metrópolis como si fuese lo que es la zona cero, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Yo me imagino que el posible guión o la posible trama y sobre todo visto las caras que pone Superman en todo el tráiler como de como un poquito como un curso triste que he sorprendido es que Lex Luthor ha aprovechado la fama de Superman para lanzar su carrera para ser presidente. se ha apoyado en la figura de Superman y no es que haya una religión a Superman directamente erigida por Lex Luthor pero Lex Luthor se ha apoyado y potenciado tanto la figura del salvador de Metrópolis de juntos van a reconstruir no solo Metrópolis sino el país que Batman se ha visto obligado a parar al al perro de Luthor. Superman no es directamente el perro de los militares o el perro del gobierno es el perro del presidente Luthor. Por eso Batman tiene que enfrentarse a Superman porque antes de ir por el por el gran chico tiene que parar al maldito Wieskau y Superman estará convencido de lo que ocurre en plan de que es que Luthor es bueno Luthor hace bien por la gente no me gusta todo lo que hago pero si me mandan ir a parar un conflicto en México porque hay una imagen que parece ojo parece que Superman entra en México porque hay parece que hay gente mexicana pintada como en el día de los muertos no me hagan mucho caso porque esa imagen es bastante rara pero me da la impresión que también lo usa en más de una ocasión para como dirían como de parar manifestaciones en contra del presidente Luthor y por eso es que se genera un gran movimiento en contra de Superman porque Superman empieza a eso a actuar como una fuerza policial aunque a él no esté convencido del convencido del del todo cada vez que tiene duda Luthor que es una de las mentes más inteligentes de DC seguro que le come la cabeza para convencerlo de que aunque no te guste esto es bueno para el país la gente al al final lo va a agradecer entonces simplemente Batman que es lo que tiene que hacer para ir para ir contra Luthor tiene que vencer a Superman además que los extremistas se empiezan a florecer una especie de religión que ven a Superman como el salvador como los fieles o sea yo veo no sé qué es lo que os parece chicos y a lo que me estáis viendo en directo podéis comentar de hecho nos gustaría que comentase todo esto viendo lo que es el trailer que os parece mi mi teoría loca que salvo callado no sé es posible si es cierto que tiene sería mal Dan quítate la cámara escucha sí a ver escucha ahora mejor sí que tu teoría tu teoría tiene muchos puntos en común con con cosas que hemos visto en la obra de Frank Miller con lo cual a mí personalmente me gustaría me gusta el rollo si es que tiran por ahí de presentar a Superman como un como un Adalid como una especie de Mesías todo el rollo este imbricado con las religiones eso me gusta pero me parece un enfoque quizás demasiado extremista para después presentar a la Liga de la Justicia es que puede pasar puede pasar muchas cosas ¿sabes? como que las otras superpotencias Atlantis y las Amazonas vean en este Estados Unidos con Superman una 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 fuerza a la que derrotar como como se ha visto en otras sagas de fe porque Aquaman y Wonder Woman principalmente son emisarios de sus pueblos o sea sobre todo Aquaman que es el rey de Atlantis siempre se ha comportado que pase lo que pase en el universo de fe él siempre mira por su pueblo y en más de una ocasión se ha vuelto en contra de sus compañeros de la de la Liga para defender a Atlantis o sea que tampoco es una edad tan es tan descalvellada que que este esta nueva América por decirlo este nuevo Estados Unidos con un super ser tan poderoso al frente y público haga que otros reinos por ejemplo las Amazonas y los Atlantes salgan a la luz para decir quieto parado que aquí estamos nosotros o sea un poquito en plan rollo de carrera armamentística en super ser yo en el trae de lo que he estado viendo la impresión que a mi me da si es cierto que Superman tiene ciertas conexiones con con el gobierno con el militar dudo si sea Lex Luthor y veo más si se mete la imagen de Lex Luthor como como oposición a Superman uno de los que está promoviendo esta disputa de si es bueno o no bueno lo veo más en ese plan el papel de Batman pues va a luchar contra Superman eso está claro pero no consigo conectar los distintos puntos y el problema está en lo que dice Dan si se tiene que tener en cuenta como una precuela a la Liga de la Justicia no me encaja esa misión de Superman con Lex Luthor y el odio que puede generar eso puede marcarlo mucho no sé lo veo demasiado demasiado exagerado Alex esto es de C y lo digo así claro esto es de C es que yo creo que una de las cuando hacen una una historia alternativa la llevan al extremo siempre yo creo que una de las de las grandezas o una de las grandes cosas de la obra de Miller que por hacer un poco de paralelismo es lo que ocurre también en la Civil War es que se van a enfrentar dos personas que han sido amigos durante décadas entonces ahí es donde hay una gran fractura en ese combate es decir tanto Batman como Superman liderando la Liga de la Justicia como el Capitán América y Iron Man liderando a los Vendadores son dos personas que han estado de acuerdo más o menos durante mucho tiempo entonces que lleguen al enfrentamiento era la gran fractura para los fans de Dios mío la amistad de años se va a romper pero si Batman y Superman se enfrentan ahora que no se conocen pues no deja de ser un combate si me lo permite a los Dragon Ball de a ver quién dar el golpe más grande y ya está no sé si van a conseguir que te transmita como en el cómic que cada golpe arrastra todo lo que ha pasado antes en esa relación de ellos dos eso eso es muy complicado lo que conseguí yo lo que creo que ahora un poquito el tema yo me imagino frases del tipo eh eh del como del del justiciero veterano al superhéroe joven en plan de que yo veo el bien en ti yo creo que tiene buenas intenciones pero estás equivocado no Luto tiene razón eres un terrorista pa 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 porque realmente con el guión actual o con el guión que nos dejó Man of Steel no hay mucho más que hacer o sea que es un Superman joven inexperto y que una inteligencia de nivel 10 como es la que tiene Luthor creo que tenía nivel 10 en los cómics ¿vale? en el programa de C llega y le come la cabeza de hecho ya que has comentado lo de hijo rojo hay un momento que en la batalla contra el ex Luthor que dice mira es que le dice Brian Superman si hubieses hablado un poco más que hubiese llevado al suicidio en 11 minutos solo que conversando yo lo que veo es un trailer muy valiente y seguramente nos espera dos trailers más por lo menos ya sabemos que últimamente las películas importantes van a tres trailers en otro presentarán a a Coman a Wonder Woman y a lo que y a lo que tenga que venir y el trailer final será en plan hostia pura para ver quién se pela contra quién pero yo creo que tiene que ser algo así y bueno de hecho el trailer se ve o sea la propia pelea Superman y Batman se ve que se va a producir sí, sí, sí eso está claro lo que pasa es que me gustaría conocer también qué metraje va a tener la película porque creo que meter tantos personajes de peso sin un prólogo previo si no todos hay juntos quizás pueda no quedar muy equilibrada la película quiero decir que obviamente los dos grandes protagonistas de la película como su título indicaban a ser Batman y Superman y está claro que si aparece Aquaman y Wonder Woman o sus alter egos humanos Diana Price y tal pues está claro que será más algo para presentar a los personajes para desarrollarlos más adelante pero creo que que la gran la gran clave de la película estará en equilibrar los minutos de pantalla porque Batman es muy es muy roba pantallas y tiene muchos fans detrás y no nos engañemos este Batman tiene la difícil tarea dentro del fandom de estar mínimo a la altura de del Batman de Nolan mirad que pedazo de que pedazo de meme que colgaron hace poco tiempo en Ladrón Golf en Facebook si no me quisiste cuando estaba así no me busquéis ahora que estoy así hay que ver Affleck yo me reino mucho con este meme que Ben Affleck Ben Affleck haciendo de Daredevil fue fue duro fue duro a ver que a ver que Batman nos enseña pero por eso él tiene la él se ha propuesto el reto y me parece muy valiente Affleck te lo juro Affleck hizo lo que pudo en esa película porque el problema de esa película y lo diré mil veces es la actriz y la interpretación y el rol en el guión de Electra Bullseye es soportable según por donde lo mire pero es que Electra es para prenderle fuego Electra no hay por donde cogerla y encima tiene su propia película que eso ya es eso ya es dolor vivo vamos eso es dolor eso es dolor filmado el dolor es eso pero que Affleck se ha propuesto el estar o intentar estar a la altura de un Batman que ha que ha que ha dado ese impacto en el fandom de Batman que ha sido el de Nolan y yo creo que una cosa inteligente que está haciendo Affleck es separarse es decir no intentar ser un Batman continuista sino ser un Batman nuevo porque estaba claro que intentar ser un Batman continuista era caerse macho mira yo hace meses solo que con esa mirada de las armaduras internet ya se cayó entera ¿vale? pero con Affleck diciendo creo que son cuatro palabras en el trailer Dan por favor yo sé que tú no eres DC adicto pero macho escuchar a ese Batman diciendo dime tú sangras porque te debe hacer sangrar es una pasada yo ya lo he dicho al principio y lo mantengo si el Batman de Affleck se va a aparecer o va a intentar captar la esencia o va a intentar coger parte del Batman de Frank Miller a mí ya eso me resulta más llamativo que que me presenten otra vez a otro Batman random nuevo otra vez otro Batman yo prefiero que me coja un Batman de ese estilo así que yo por ahí sí que sí es cierto que me gustaría ver algo más de la película me gustaría ver algo más no no tengo a lo mejor ahora mismo el mismo hype que podría tener cuando aparecieron el hecho Fultron pero sí es cierto que la película está dando muestras de que puede puede presentar algo como tú dices sobre todo algo valiente y algo rompedor y creo que ahora mismo es lo que lo que DC necesita voy a leer más comentarios hay otro comentario de lo que es un Alex vale aclarado es cierto que todo debe tener su anticlimax sí pero es que es lo que decimos normalmente en el cine eso no se produce porque las marcas a ver esto es una valoración personal mía es una idea y que puede comentarla por supuesto vivimos en un mundo tan sumamente de franquicias de grandes corporaciones sí es duro pero es así que ya os digo me parece tremendamente valiente e inteligente lo que está haciendo DC no te vuelve a vender otra vez lo mismo o sea si os estoy dando cuenta Batman tiene el mismo problema exactamente el mismo problema que Spiderman en el cine es que cada tipo que lo ha cogido intenta hacerle un reboot o mejor dicho le hacen un reboot en las cuatro películas antiguas de Batman quitando las dos primeras de Tim Burton la de George Clooney y la de Val Kilmer ese reboot no se produjo pero sí que el personaje era totalmente anticontinuista o sea desde el es que eso es que para mí George Clooney era un Batman muy de cómic pero muy de cómic a los años 70 muy loco o años 60 incluso muy loco y no me refiero solo por sus backpezones sino que estaba en esencia todo era demasiado cómico demasiado happy luego Val Kilmer su Batman fue un Batman de discoteca o sea era mucho foco muchas luces verdes mucho movimiento raro teníamos al de Tim Burton que era muy estático muy de viñeta fija a los a los a los Matt Barner y el último Batman que hemos visto era el de Christian Bale que es el Batman por decirlo de alguna manera no me gusta llamarlo así pero se puede se puede calificar como el Batman serio serio en el sentido de que todo lo que hace tiene un plan trazado algo a largo plazo luego está que lo consiga hacer o no pero la idea es que haga lo que haga siempre tiene un plan que es un poquito la imagen de Batman que tenemos todos en los COVID de los últimos 15 años para acá que cuando Batman habla es porque ya tiene un plan de aquí a 6 meses que es un prototipo casi de Batman perfecto aunque ya vemos que en las películas de Nolan los malos se lo ponen difícil pero es un Batman hiper mega seguro de sí mismo pues este nuevo Batman de Ben Affleck yo lo veo como ya el Batman que ya tiene una una carrera muy dilatada lleva muchos años ejerciendo lleva muchos años contra las injusticias y en Estados Unidos actual en el real con cosas como Monsanto y otras corporaciones estamos viendo que los verdaderos enemigos de Estados Unidos son las empresas las injusticias que hacen contra una ciudad contra un pueblo contra gente cosas ya no es el malo de que hay que pegarle a un tipo que roba un banco es absurdo tenemos una empresa que roba al mismo tiempo a un montón de millones de norteamericanos o sea quiero decir este mundo actual y complejo entonces que es lo que ha visto Batman que hay un tipo llamado Luthor que va a llevar a su mega corporación al siguiente nivel a ser el presidente y se está apoyando en la figura mediática de Superman que él ha creado del salvador de Metropolis para ello así es como yo lo veo entonces ya dice mira tengo que detener a Luthor y quiere estar delante de Luthor Superman aparte que algunos extremistas han cogido las figuras de Superman como algo religioso que es un poquito yo creo que es un necesitado de Luthor pero sí que le beneficia ¿sabes? voy a leer otro de comentarios a ver de Carlos Moral Luna a mí me da la impresión que la figura de Batman renace porque hay personas que no se fían de un ser tan fuerte que no es humano como Superman y por eso crear un héroe humano que haga sombra léelo Ale que está lo que he cortado mira ese destino bastante humano que haga sombra Superman me da la impresión no Carlos Batman se ve que actúa como siempre ha hecho en la en la en la en la en la sombra ¿vale? o sea Batman en este universo yo lo veo como que lo tienen como un terrorista ¿sabes? como alguien que está en contra de las instituciones que de hecho generalmente en los comics ha sido así casi siempre de hecho eso se vio sobre todo cuando la saga del proyecto OMAG que fue cuando se lió Parda que era prácticamente los superhéroes de DC contra Estados Unidos lo que pasa es que las repercusiones del proyecto OMAG la New 52 se lo cargó todo porque era una cosa muy muy profundas en DC bueno ya 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 sabéis lo que pienso de la New 52 no hace falta volver a expresarlo todo pero simplemente decir que se cargó mucho de las tramas guapas que tenía el DC antiguo así que muchas cosas que damos por hecho muchos de los fans la New 52 se lo ha cargado no tal Alex puedes ir enseñando imágenes del trailer para ir comentando ya rápidamente sí obviamente la web de la web de la que me encanta el logo de DC que hay que decirlo en esta no sé si tienes otra imagen mejor la siguiente a ver si la la van intercalando conforme se va acercando o sea que vale pues vale pues la otra la la previa anterior vale pues en eso en eso es un monumento que eso que eso fijáis lo que hay en medio es un superman de piedra bueno parece de piedra a lo mejor de metal gigante que han construido ahí y eso yo creo que es la zona cero en la que digamos implosionó la la nave cristoniana en la materia de la metrópoli eso es un monumento a los caídos y sobre todo al salvador lo que claro tenemos que entender que si superman no hubiese matado a azot ahora estarían bajo un régimen cristoniano ¿no? esa es la idea de de manos de estilo siguiente dale entonces claro lo que yo iba a decir que eso no lo ha pagado Clark Kane eso lo ha pagado Lex Ludo esta es la imagen que yo decía de los mexicanos porque parece que como estáis viendo hay muchos chavales a ver los que no están pintados a mí yo creo que son mexicanos ¿vale? y o latinos y hay varios chavales pintados como del día de los muertos no sé si será una especie de conmemoración anual de esa batalla ¿entiendes? como una especie de tributo que está ahí invitado Superman y como veis hay alguno que otro que quiere tocar a Superman o sea que son seguidores y tenemos aquí este el Superman triste de cabizbajo como que no están muy de acuerdo con todo lo que está pasando aunque tiene que estar ahí un homenaje vamos como una celebración del oye pues hace un año de la batalla de Metrópolis esto es como un nuevo 11S ¿sabes? bueno esto es una vale pues Superman levantó lo que es un coche hay mucho humo pues no sé si estará salvando a alguien o no sé esta imagen tampoco dice mucho coche coche no parece pero bueno parece una lanzadera o algo raro y igual sea el Badwin ¿no? o sea el preparador de Batman es que no lo sé porque no no se ve nada y no se ve nada claro ¿sabes? incluso parece incluso a lo menos un satélite hay unas palabras pero lexicon no no sé es que no sé lo que pone ahí es elegible vámonos bueno ¿qué está cogiendo algo lo que lo hombre? tampoco bueno está detrás de la ciudad llena de humo en llamas por detrás cuando se ha quedado para pasar hombre igual es un satélite de Bruce Wayne que o de las industrias Wayne que él ha detectado que Batman lo lo usa para relocalizarle yo no quise o a lo mejor es que imaginaos o sea todos sabemos que Superman es hiperveloz ¿vale? eso lo sabemos ¿vale? entonces quizás tenga la armadura conectada a ese satélite para de manera automática calcular la trayectoria y los movimientos de Superman para poder pegarle ¿entendés? es lo que quiero decir y a lo mejor en su momento árquedo del del combate en que Superman se da cuenta de ello sube y le trae el satélite mira ya no vas a ya no vas a poder pegarlo no lo sé o sea es una posibilidad porque tenemos que entender que tiene que dar una explicación más o menos lógica para que Batman pueda golpear a este Superman porque ya hemos visto sobre todo de la mano de Feora en el combate en el combate de Smallville como era capaz ella en dos segundos de quitarse a siete soldados de un plumazo en plan un poquito de radio flash ¿entendés lo que quiero decir o no? o sea algo tiene que tener esa armadura para que pueda golpear a Superman y quizás sea esto ¿no? de que el satélite le haga esos cálculos o esas cosas que además Julio refrescame la memoria en Manos Festil todavía no han introducido el concepto de Kriptonita ¿no? no es que no existe la Kriptonita de Manos Festil es la atmósfera de Krypton la que estaba él respirando dentro de la nave y abajo cuando estaba terraformando todos esos gases eran yo en varios directos ya he dicho que quizás 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 Batman encontrase una especie de manera de sintetizar esa atmósfera y hacerla en aerosol o algo como arma tampoco sería tan descabellado porque sabemos que ante todo Batman es un detective y antes de hacer nada mira múltiples variables pero en un primer concepto la Kriptonita como tal y como la conocemos hasta ahora no existe bueno vuelves después el siguiente si veis ahí se ve la pedazo de estatua flipante que la hacen ahí en medio y es muy gracioso la imagen esa que le dicen lo del falso dios veis esto estos son unos militares que el tipo baja una especie de bóveda o algo y los colegas se arrodillan o sea esto solo puede ser algún tema religioso porque militar eso no es un saludo militar lo mire cuando lo mires ¿entendéis? eso es algo más religioso que militar desde luego claro porque tú puedes ser militar y además aceptar el supuesto culto de Superman que tampoco es necesario que Superman esté de acuerdo con ese culto o sea quiere decir que es algo que hacen los hombres porque le da la gana pero claro él cómo va a ir contra el culto o sea quiere decir él cómo va a ir contra ese supuesto teórico predicador de Superman no es el estilo en teoría mientras que no haga nada malo este hombre no toca a nadie y un culto en sí mismo no tiene por qué ser malo ¿no? a los ojos del Superman ¿veis? esto es muy icónico esto es muy de ángel ¿pasa? es que no hay mucho que comentar esa imagen y esto es lo del falso Dios que esa esa me da que es la estatua que hemos que hemos visto antes la de de Metrópolis porque tampoco me imagino que este culto tenga empieza a montar ingleses por el país ¿no? o sea no me lo imagino yo creo que si veremos graffiti en las calles ahí vemos a Ben Affleck serio taciturno ¿no? ¿cuál es el foro? vemos este traje a mí me parece muy interesante porque quitando la máscara y quitando la capa el propio traje o sea lo que es el cuerpo en sí se ve multitud de capas como de Keller ¿no? como que está muy enrevesado todo pero por lo menos no parece armadura armatoste sino que parece sí que no es como la armadura de Daredevil ¿no? bueno hablaremos de eso a ver a ver a mí la serie Daredevil me encanta ¿vale? pero el concepto de armadura que le lleguen cuatro malos y le aguanta los golpes ya pierde mucha pureza de lo que es Daredevil en un combate o sea Daredevil es un pupas ¿sabes? es un tipo que aguanta todo como Bruce Willis ¿veis? esto es no sé si ese es Batman con un martillo en una especie de parking o en un primer momento cuando yo lo vi mal porque lo vi de el móvil digo coño eso es Atlantis o algo así no pero yo yo creo que más una especie de garaje ¿no? yo creo que a lo mejor es Batman haciéndose la armadura quizás para enfrentarse a sí, por eso digo que parece una especie de ruina ¿no? sí a lo mejor una parte de la Bascueva donde él fabrica cosas recordemos que la teórica Bascueva de este Ben Affleck no tiene por qué parecerse a las Bascuevas de otros Batman o sea que era una cueva en una gruta a lo mejor es un bajo escondido debajo de la mansión o algo no sé es un edificio abandonado de todas formas se ven graffiti pintadas las paredes sí de hecho había lo que es gente diciendo que si eso eran guiños a Enigma pues no tengo ni idea si me hacen un graffiti ya está sí porque hay un signo de interrogación claro sí, sí no, pero por eso digo si hay a lo mejor algún guiño a Enigma o algo yo sé que los fanáticos somos muy dados a ver cosas donde no las hay por ejemplo Dan ¿qué te parece lo de Kevin Faith cuando dijo que la mujer en el trailer de los Vengadores 2 no era nada que era marketing hijo de puta qué cabrón con la de vueltas que se le dio a él no, eso es una imagen que está bien que de hecho una imagen eliminada del metraje final o sea, eso está rodado pero no lo vamos a ver en la película pero nos parecía abocadora y la hemos puesto qué asco de aquí como sabe cómo somos sabe cómo somos que lo vamos a parar lo vamos a capturar lo vamos a comparar bueno, pues eso yo creo que que claramente es el nuevo batwin o sea un batwin o sea el más plano si lo me preferís o si soy más profano el avión que usa Batman es algo gordo pero claro cómo haces una especie de jet militar con toques de helicóptero o sea no se puede saber digamos que están atacando yo creo que una especie de militares privados que están haciendo algo para el presidente Luthor ojo o para el futuro presidente Luthor porque les está atacando a ellos y quizás venga Superman a parar en los pesapando en plan oye no que estos son los buenos entonces ya en un par de intervenciones quizás Batman diga eso de tengo que parar a este tipo y me tengo que fabricar una armadura para poder pararlo porque si no me quito a Superman de encima no puedo parar a Luthor ¿no Edad? ¿crees que eso es posible? yo creo que sí yo creo una cosa está clara y es el hecho de que en esta película Batman va a salir a parar a Superman yo creo que ese concepto está más que claro y evidente quizás lo que sí podríamos especular es con el trasfondo o la motivación de cada uno de si a lo mejor Batman va a ser presentado como ese terrorista que hablamos o si va a ser una especie de justiciero urbano las motivaciones y eso lo que está claro es que yo creo que el concepto del caballero oscuro de Miller de Batman para hacer los pies a Superman yo creo que eso lo vamos a tener seguro el Batmóvil que vuelve a ser no es tan exagerado como el de Nolan pero es un diseño parecido ¿verdad? sí, como hanchote y tal sí, pero no es de la panqueta de Nolan es más Batmóvil yo creo que es un paso intermedio entre el Batmóvil el Batmóvil de Michael Keaton y el de Christian Bale es una cosa intermedia ahí vemos a Batfleck que tiene una pinta de hijo de puta que lo explica no, yo te digo a mí a mí el el Batman que nos está mostrando es quizás lo que más me llama la atención que parece que que por fin con respecto a a todos los Batman que hemos tenido parece que vamos a tener más cercano a los COVID es lo que es aspecto no trasfondo sino aspecto yo creo que es el más el que más va a llevar el traje del cómic hombre ya me pasa aquí que ni en Marvel ni en DC no eres un justiciero callejero urbano si no si no te subes a una a una a una a una te tienes que subir allí ver la ciudad que el viento te hondee lo que lleve el eso el capitán américa no lo hace pero todo es para ir mandar débil van totalmente los 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 urbanos lo hacen los motos pero la de el priderman lo tienen que hacer bueno esto ya es esto yo creo que lo he hecho mil veces de hecho en este video no lo he escuchado varias veces el diseño que han elegido para armadura es un acierto increíble o sea es que es la de Frank Miller es que es Frank Miller no hagas ilusiones que solamente lleva el casco y las hombreras después va en tanga por abajo no hagas ilusiones no la verdad es que está muy guapo pero lo que pasa no se ve no se ve el traje entero solo lo que hay que decir se ve decir la primera impresión es muy buena pero todavía queda por ver hombre y sobre todo lo más importante que verlo en movimiento claro que es lo más importante por eso yo decía eso del tema del satélite de antes como que sea una ayuda para la armadura de Batman calcular a donde puede ir dirigirse Superman entonces sería una especie de aparte tendrá una especie de rotor extraño que pegue rápido pero que ya no es que pegar pero es que sabe donde pegar porque si no es que como siempre hemos dicho en un mundo absoluto donde Superman y Batman se enfrente bajo un sol amarillo en teoría el críptoniano tiene todas las de ganar por eso que este Batman tiene que ayudarse de algo bueno espérate Alex mira ahí se ve la armadura se ve un poco según es vos se ve que la armadura es completa porque las botas tienen el mismo brillo que la sombrera prefiero que esto de metal lo que pasa es que no se llega a ver bien toda la distribución y demás pero si dicho así si lo colorea de rojo podría ser un Iron Man ¿no? no voy a superar no voy a superar porque te he hecho del director no en proporción y demás estamos pincelados de imagen o sea aquí no se ve no se ve detalle y no me digas tú que simplemente cambiándole el color negro en rojo y lo blanco en amarillo tenemos a un Iron Man o sea ahora mismo así de lejos es lo que parece si vamos igualito a Iron Man vaya igualito no pero yo te digo voy hablando de una imagen muy pesada que eso hay pierde detalle yo sé que quieres hacer la broma tonta tío pero no te lo admito no te lo admito igualito no este hombre este hombre rico no sabe pasárselo bien este encima va a la fiesta y se amarga de esta de fiesta sí sí es que es que pase Iron Man se tiene que tener mucho estilo hombre y bueno y esta imagen ya con la última frase que también está muy guapa cuando ya esto tiene que ser ya el el encaramiento final diciendo de aquí ya sale un gran vencedor porque es la pinta que tiene aquí ya va a haber leña bueno y el lobo y ya está yo quizá lo que es más revelador incluso que la imagen y demás son las frases que van las frases que van soltando durante el trailer que son las que nos van a indicar más por donde van a ir los tiros de de la serie bueno de la película sí yo tengo aquí bueno he sacado unas cuantas frases como es de verdad sorprendente que el hombre más poderoso en el mundo genere una imagen de controversia o sea o sea una imagen de controversia o sea lo ponen como algo obvio que iba a pasar después nosotros como la población de este planeta hemos estado buscando a un hemos estado buscando a un salvador después entre medio pues van soltando muchísimas frases como puede ser alien tragedia está fuera de control terror caos dios falso todo eso te lo van intercalando en frases un poquito metafóricas de planteándose que papel juega el poder corrompe el poder absoluto corrompe absolutamente y todas esas cosas yo creo que van a jugar con las dos caras que puede tener superman es decir superman que lo hemos visto millones de veces en los cómics puede ser el gran salvador o la gran amenaza o puede ser el gran dios bondadoso o el dios vengativo es decir es un poco el que todo lo puede lo puede hacer todo bien o lo puede hacer todo mal entonces yo creo que van a jugar un poco con la imagen que la gente tiene de superman que habrá gente que lo vea como un dios salvador bueno bondadoso y habrá gente que lo vea como la gran amenaza todopoderosa y yo creo que quizás la pelea con batman le haga posicionarse finalmente del lado entre comillas bueno hay que hay que entender que luther es un personaje igual que superman igual que batman que ha cambiado mucho con los años sobre todo según el guionista que lo toque pero de luther hay dos grandes versiones vale una es la de super villano o sea el concepto de humano super inteligente que quiere hacer el mal ya sea por beneficio propio o simplemente por joder por venganza porque según el cómic era así y a mi la versión de luther que más me gusta es la que odia a superman simplemente porque le parece que su mera existencia es un insulto a la raza humana en esa frase hay una frase que por eso yo estaba dudando lo que tú estabas planteando el doctor hay una frase en el trailer que significa eso y dice estamos hablando de un ser que su propia existencia o solamente existiendo ya está desafiando la prioridad que tiene el ser humano dentro del universo pero eso puede ser fácilmente algún experto en la televisión sí, sí pero que es una frase muy de luto o sea yo leo esa frase y a mi se me viene el excluto de la mente claro tiene que decir a ver lanza varios mensajes de hecho hay frases icónicas en la psique norteamericana desde los años 60 como por ejemplo vino de las estrellas de el icono eso es algo que se ha repetido mucho en la ciencia ficción en Estados Unidos desde los años 50 sí en contraposición a esa tenemos por ejemplo la frase dice los demonios no vienen desde el infierno debajo nuestra yo creo que es que se va a generar bastante como en la propia el caballero oscuro en el cómic ese esos diálogos entre los contentores de la televisión que daban mucho juego en ese cómic estaban opinando en una postura y otra y seguramente ojalá veamos como pauletiramente se van silenciando las críticas a Superman en los medios como que algo está pasando yo creo que eso que van a jugar un poco que es lo que la primera frase lo de la controversia yo creo que que van a echar gran parte de la peli bombardeando con las con los dos posturas y creo que a lo mejor incluso las propias acciones de Superman a veces apoyarán a un bando y a veces quiera Superman o no apoyarán al otro es decir habrá veces que haga cosas y la gente lo vea como un salvador y habrá otras cosas que él creerá que actúa bien y la gente lo verá como una amenaza algo que suelo hacer mucho Superman en los cómic es que el gobierno le pide ayuda en un conflicto internacional le cuento una milonga oye que hay unos periodistas allí vamos a ver una cosa clásica actual hay unos periodistas atrapados o secuestrados por ISIS un ejemplo en no sé qué pueblo de África o sea que están ahí haciendo las cosas tienes que ir a salvarlos y tal ahora llega Superman la lía parda salva a esos tipos pero genera controversia y luego cuando los entrega a Estados Unidos se da cuenta oye que estos tipos eran espías encubiertos o sea no eran periodistas eran tíos encubiertos es que no necesitaba saber más Superman lo que tienes que saber es que has hecho bien para Norteamérica ¿sabes? ese halo de que de que Superman lo engañen en su afán de hacer el bien ojo y no es que Superman en un principio solo haga el bien para Norteamérica es que hace el bien para el que ayuda o sea quiero decir si el gobierno de Norteamérica le dice mira es que hay unos chavales allí que están secuestrados Superman es un Superman joven inexperto y no se plantea es que ante la duda de que los puedan matar por él dudar en hacerlo lo hacen entonces eso es el concepto de que Batman diga el concepto de que como lo he dicho varias veces es que eres un perro del gobierno es que no piensas en las cosas políticas es que yo no tengo por qué meterme ¿y por qué te metes? es para salvar vida que no salvas vida que lo complicas aún más porque quizás por salvar a esos siete espías le das información a Norteamérica para que Norteamérica haga un ataque y mate a dos mil en un pueblo o sea a Norteamérica no tiene por qué siempre tener razón y eso es un concepto que yo creo que lo jugarán con él en la película que Superman es un Superman jovencito o sea él básicamente lo de Zob fue su primer combate o sea no sabe qué hacer quiere ayudar pero o incluso a lo mejor que Batman plante la semilla de la duda en él de no todo lo que estás haciendo está bien que a lo mejor eso es lo que le lleve a Superman a separarse del gobierno e intentar montar la liga de la justicia vamos a hacer las cosas nosotros sabiendo lo que estamos haciendo no dependiendo de un gobierno errático que puede equivocarse o puede tomar decisiones egoístas claro o sea digo que no es que no considero que Superman sea un perro del gobierno pero sí que le ayude de vez en cuando y Luthor se aprovecha de su imagen pública para captar votos digo votos digo votos porque el concepto de presidente Luthor es un clásico en los cómics y es de Luthor que aproveche la destrucción de Superman o sea yo siempre he dicho que la gente inteligente cuando le pasa una desgracia lo ve como una oportunidad vale me has jodido Metrópolis he perdido mucho dinero pero te voy a usar para construir y lanzarme a la presidencia hay frases por ejemplo que no sé a quién va dirigida y dice quizás es simplemente un tío intentando hacer lo correcto es que por eso te digo Alex que parecen frases que tú estás hablando parecen frases de una de una tertulia televisiva hablando oye mira es un cabrón oye yo creo que lo intento hacer bien no porque hay datos que dicen que entiendes aquí también hay otro que es que claro está la semilla de toda la trama se puede decir el mundo está centrado en lo que puede hacer y nadie ha preguntado qué debería hacer o sea está todo el mundo tan obsesionado con lo que puede llegar a ser este tío que nadie se ha preguntado lo que debería de hacer que trae leche sobre todo más que imágenes es estar atento y algunas frases que se me escapan porque lo dicen encima monta encima de otras y cuesta un poquito oírla entre las explosiones y el sonido de la música hay un comentario de Carlos Morán Luna que dice pero en la escultura pone falso dios eso es que hay un movimiento contrario a de Superman pues es que es lo que estamos diciendo Carlos esa a ver actualmente cualquier cosa o sea si algo nos diferencia al universo de cómics por decirlo de alguna manera del año 2015 o de los últimos años bueno de los años 2000 para acá de los cómics de los años 70 80 e incluso de los 90 es que hasta el cómic de Frank Miller no ha vuelto a haber un movimiento mediático o que mejor dicho los movimientos mediáticos sean otro personaje más en la trama hasta la saga de los de los ultimates o sea el universo ultimate la que concernía a los vengadores de ese universo ¿verdad Dan? que en ese cómic había mucho de opinión pública y no se veía en otro tipo de cómic incluso se veía también espérate un segundo solo una frase también se veía Bendis lo introducía a pinceladas muy fuertes pero poco a poco en Ultimate es Spiderman o sea que Spiderman creía haber salvado a alguien pegándose con un con un malo y luego veía se sentía mal porque en su propio instituto los niños sus compañeros decían es cierto lo que dice JJ o sea Jonas Jameson es que ha destruido una gasolinera ¿no? pero yo lo hice porque estaba el don de verde o sea los medios en esos tres cómics en los Ultimate Ultimate Spiderman y en la en el regreso del caballero oscuro los medios de opinión eran un personaje y un personaje opresivo ¿verdad Dan? que eso era muy interesante sí, sí de hecho yo creo que es cierto que tanto en el universo Ultimate es un personaje pero yo creo que el que mejor ha sabido captar eso es Frank Miller y además en todas sus obras porque tanto en el caballero oscuro como en Watchmen como en Vendetta se ve claramente como los medios del comunicado no sé si es que Alex es cosa mía o no, no se va perdiendo la conexión tiene la conexión saturada no sé si se puede ver ¿me escuchas? a ver ahora sí me refiero que en la obra de Frank Miller tanto en el caballero oscuro como en Watchmen como incluso nube de vendetta de comunicación son un factor muy importante en la vida del superhéroe porque él genera en el público y eso le acarrea a él también cierta culpabilidad o no y se ven muy bien y de hecho me estoy acordando ahora de otra obra de DC que tú la conocerás que era la de Legend que empieza a poner a la opinión pública en contra de los superhéroes y de hecho eso fue usando Bendis volvió a a recoger ese testigo de la opinión pública al para mí para mí lo siento mucho a lo mejor la gente no pero para mí la mejor no saga sino macro saga de Marvel que es la Civil War empezó Tony Star hizo todo lo que hizo por la presión de la opinión pública de las de las de las televisiones y los portales de internet de hecho en Marvel a partir de Civil War todos los macroeventos de Marvel todos los grandes eventos de la editorial tienen una línea de cómics secundaria que se llama primera línea la sociedad y los medios de comunicación reciben el impacto del evento que está normalmente los protagonistas suelen ser Ben Hurri que es el periodista este que la gran mayoría lo conocen ahora gracias a la serie de Dar David y y es un poco ver cómo los hechos del evento en cuestión van impactando en la sociedad que de hecho la madera además de inteligente hace a las series muy actuales porque ahora mismo no vemos realmente nosotros no vemos las declaraciones de un presidente sino sobre todo buscamos lo que dice la gente y los medios de lo que ha dicho ese presidente exactamente eso es una cosa muy actual no hemos acostumbrado a eso pero yo creo que la película va a ir por esos tiros de hecho me parece súper inteligente yo lo he dicho vosotros sabéis Dar lo sabe bueno Dar lleva tiempo sin estar aquí con nosotros porque esto es lo que es de mudanza haciendo cosas es muy chupero directo y con los vengadores flipamos porque yo amo Marvel la amo pero DC tiene un puntito raro o sea vale es un puntito que mientras más lo más lo vives más lo disfruta porque yo siempre he dicho que entre comillas el universo Marvel es más realista DC es más fantasioso y no lo digo como algo malo sino que en un cómic de Marvel más o menos hay un status quo y en uno de DC según la colección pasan cosas muy mega super bizarras o sea cosas que te dicen bueno y esto que se te va a encontrar de hecho actualmente es que por culpa de la famosa rubia en DC se lee mucha mierda porque es así pero yo Convergence me está encantando y van por ahí muchas de mis inclinaciones de la nueva DC la que salga ahora a ver como la hacen pues la saga así de Convergence me está gustando mucho y bueno yo creo chicos que podemos estar hablando de esto horas y horas pero yo creo que para haber comentado un tráiler está bastante bien ¿no Dan? o sea Alex hemos comentado algún otro posible guión y hemos comentado el tráiler in situ y hemos hablado un poquito de más ya día 17 día 17 la próxima semana pasan muchas cosas que por cierto tengo que decir una pequeña cosa Dan Alejandro aún no ha visto la serie Dark Devil así que no que hasta que el estoy estoy terminando la debe ¿vale? estoy metiendo toda la pesa que puedo ¿por cuál vas? creo que el 8 o el 7 uff te vas vas por media o sea son 13 aún aún no he visto nada ¿vale? o sea ahora vamos a ver a partir de el episodio 9 empieza el último episodio que he visto ha sido el de stick así que ¿cuál? stick o sea de palo entonces mira pues a partir de un par de episodios más a partir del 9 empieza todo es una montaña rosa que bueno lo único claro es que yo quiero comentarla pero hasta que Alex no la va a enterar no se la quiero joder yo creo este fin de semana que estaré más tiempo comprimiendo y demás y terminar con las cosillas voy a dedicarle más tiempo a ver la serie o sea mientras que estoy contando yo voy a decir una cosa polémica que a mí a mí como serie Daredevil me parece muy mala en el sentido de que ojo me parece genial pero porque la he visto toda en un intervalo de tres días señores si a mí esta serie me la ponéis a un capítulo por por semana yo me duermo del camino es que es que está ideada para que la veas seguida o sea para que te la bajes toda de Netflix y la veas o sea no es un capítulo de 13 horas es que no es una serie es una película de 13 horas no es una serie de 13 capítulos es una película de 13 horas vosotros os imagináis que Daredevil la compren en España se emita la gente se duerme y sobre todo se la ponen a las 11 de la noche como suele pasar aquí en España que te la ponen las series vamos ¿en qué coño la va a ver? esta serie no es para verla de forma episodica de hecho Netflix si tiene otras series como puedes hay otra sobre Fantástica de Hombre del Globo que yo he estado viendo de Netflix solo de Netflix y si tiene la estructura de episodio que tiene dentro del propio episodio tiene Climax Anticlimax y después tiene Cliffhanger para el siguiente episodio ¿vale? entonces si se va haciendo amena incluso aunque la vea puede ver la del tirón perfectamente pero también si la ves troceada también se ve y tiene ese rollito de que al final del episodio te da ganas de ver el siguiente como puede pasar con Juego de Tronos como puede pasar con cualquier otra serie como muy bien hizo la serie Héroes que tuvo los del Cliffhanger más bestiales que yo conocí en ese sentido de dejarte quiero ver el siguiente o sea son series que se bebían por eso digo que Dark Devil como concepto de serie me parece una mierda como concepto como ha dicho Dan como concepto obra global la historia es una pasada pero eso como serie vamos ah por cierto hablando de series lo que iba a comentar Dan la semana que viene crossover de Dark de Flash y Arrow y va a ser brutal pero ha habido algo esta semana que ha sido el último capítulo de Flash que me ha parecido una puta mierda que ya no ya no solo porque es el peor capítulo que he visto de la serie de Flash que ha ido creciendo sino que el capítulo en sí mismo es una basura solo ha servido para presentar a Atom en un en el universo de Flash y Atom no es Atom no hay poder de cogerlo es un Iron Man de pacotilla o sea Brandon Routh el actor yo le tengo respeto pese a que es el artífice o uno de los artífices de la peor película de superhéroes de toda la historia que no no es el Capitán América de los años 80 no es Superman de Snyder que es una basura puede cogerla tiene presenta a Ray Palmer que básicamente dan para que entiendan los paralelismos Ray Palmer es una especie de hombre hormiga solo que con mucho más guasa ¿vale? es un poco es un personaje de ese estilo ¿vale? vale y no sé si has visto el episodio de Flash o el de Arrow en el que sale Ator pero es Iron Man es Iron Man pero es cutre cuando digo cutre me refiero a que es una armadura que vuela y tal de hecho vuela igual pero mucho más cutre y más débil y que se rompe fácil o sea es bueno ahora te han dejado caer no miras que puedo miniaturizarlo sí a lo mejor pero es que yo no entiendo yo no entiendo porque no sé no lo sé aparte que Arrow bueno Arrow me me enteré de un rumor bueno rumor no que se ha confirmado por lo visto que el actor el chaval que hace de de ¿cómo se llama aquí? de de capucha roja de Arsenal de Arsenal se va de la serie porque quiere hacer cine entonces si ya Arrow era un poquito cancina en su intento de ser Batman ahora sin este chaval dice no hombre a lo mejor puede volver porque lo que han hecho en el guión que lo que van a hacer es que el tipo el personaje se quiera tomarlo con descanso o sea no lo matan ¿vale? lo que hace es como que se larga ¿no? yo espero que vuelva o sea una maniobra televisiva para hacerlo volver en unos meses en la serie de los jóvenes titanes eso te iba a decir había rumores de que iban a estar los jóvenes titanes claro es que Arsenal sería una manera aparte que Arsenal es miembro de ese grupo a ratos pero lo es sería una manera de de captar otra vez la atención de los fans de Arrow mira se ha ido qué pena no pero vuelve en otra serie vamos a verla ¿entendéis? y aparte que siguen la tónica esta de un crossover cada 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 tres meses que la fórmula a mí me encanta entonces que cada tres meses pase algo entre la serie me parece una cosa muy muy chula pero el crossover este de Flash y Arrow al menos en los trailers que se están viendo promete promete muchísimo a ver cómo lo hacen luego a ver ¿qué tal queda? a ver yo el primero estuvo bien yo creo que el episodio este sí es verdad que es más flojo de todo y por lo menos que pasa eso porque es que si no llega a haber ningún episodio flojo pensaba que lo están guionizando auténtico Dios en la serie porque es que vamos o sea es que a ver yo considero que es flojo porque se han visto obligado a los guionistas a meter a Aton ahí por cojones yo digo que es flojo porque no es la mejor la interpretación de Felicity tampoco veo un poquito las cosas forzadas me estás ocultando algo bueno lo veo todo muy forzado o sea veo queremos meter esto esto y apretujamos 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 para que quepa todo lo mejor posible dentro esa es la sensación que me ha dado con este episodio y el planteamiento no es malo o sea el caso no es malo el caso tan curioso lo que pasa es que estamos llevados todos no sé si lo ha hecho otro guionista aparte yo creo que a lo mejor tiene yo creo que le doy el voto de 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 confianza a los estupendos guionistas que no me han tenido en mil o dos meses porque dice mira es que la productora quiere que metamos aquí a Aton y Aton vamos a presentarlo de manera simpática porque ya lo hicimos en Arrow pero aquí llega con la teórico expolvo o casi expolvo de Barry Allen que es Felicity hace la gracia dejan caer un poquito como que Felicity está enamorada de Ray Palmer porque con Barry Allen no se puede o sea es una cosa muy rara y el propio Ray Palmer el personaje está todo el rato jiji 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 soy un jiji pero me vete superhéroe jiji es todo muy raro o sea es por decirlo de alguna manera es un capítulo muy ligero que en sí mismo no es malo pero claro Dan y Alejandro con la tensión tan brutal que llevamos desde el primer capítulo de Flash un capítulo ligero a estas alturas como se suele decir es un relleno y los rellenos en las series nunca gustan es que yo creo que a lo mejor los de Flash tienen su cosa montada que es lo que estamos diciendo que nos tienen a todos en vilo y además de la productora le han dicho no viene el crossover y tenéis que meter lo que tienen visto obligados a hacerlo así que quizás lo podían haber hecho mejor pero tampoco sabemos que tiempo han tenido y como tú dices Julio teniendo en cuenta lo que han hecho un error o un voto de confianza se les puede dar porque en fin nos están regalando cada semana momentos y cosas brutales por una semanita que estén un poquito más tal tampoco no, por eso te digo es un capítulo que no han tenido que hacer así por fuerza porque se han visto obligados para presentar al personaje en este universo y de cara al crossover y de cara a futuras cosas que hagan con él por eso digo que claro es un capítulo que a mí me decepcionó porque congela es que prácticamente o sea es un relleno congela la trama principal de Flash que es la del ya sabéis lo que va a pasar con el Flash en reverso y tal está todo el momento ya en vilo o sea está Barry Allen con el Dr. Wells todas las escenas súper tensas que el Dr. Wells ya seguro que ya se huele algo y luego vemos las escenas super happy como ya las llaman las escenas corales que están Felicity el Atom el Otto y el problema de hecho se nota que hay colaboración por parte de los protagonistas de Arrow porque el chiste ese que le suelta Zway al padre de Iris de es que llevo sin follar dos semanas eso es humor de Arrow que no existe en Flash ¿verdad? nuestro Zway jamás le hablaría así al padre de Iris por el respeto que le tiene además con la pseudo tensión que hay entre los dos desde hace tiempo desde que tuvieron la conversación de la gente antes a la cafetería esos dos personajes que se aguantan pero no se dan bien no es para ponerse de bromitas sexuales la situación eso que era muy humor a ver Arrow para los que la seguimos viendo Arrow ha bajado mucho el listón bueno realmente no creo que haya bajado el listón lo que pasa es que creamos que una serie debería de ser así y luego vino Flash y la pasó muy rápido por encima ¿qué es lo que ocurre? que hay esos guiños sexuales que a los que les gusta Arrow lo ven gracioso dentro de los personajes porque Arrow como el propio protagonista no tiene personalidad ninguna su personalidad es la del Batman Terco que hacen que el resto de personajes sobre todo Felicity tienda a tirar humor sexual porque es así no es malo no es malo para nada solo que en Flash ese humor no se daba y mucho menos en un personaje que no fuese Felicity de visita a lo mejor Kathleen ha soltado alguna tontería pero no es normal entonces claro a mí eso cuando le dije Swain al padre de Iris es que no fue en dos semanas digo se está rifando una hostia o sea y no le hizo nada no mira un poco de respeto digo pero si este personaje por una mala por una mala mirada te arrancaba la cabeza en otro capítulo no sabes fue una cosa es un capítulo fiesta como diríamos es una cosa de relleno que es como diríamos Dan vamos a vamos a y vamos a pensar que el capítulo no es canon ¿vale? vale es otra cosa afuera no es canon no es canon no bueno realmente vamos a esperar al cursor de la de la próxima semana porque se ve bien bueno y bueno en el trailer ya lo vimos que viene Arrow con su liga de 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 asesinos o sea está en Link City no sé qué está Firestorm por ahí supuestamente será el combate final entre el Flash y el Flash reverso bla 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 y se liga ahí un montón de personajes y como le dije en la broma que se ven más personajes que en la película de los Vengadores 2 porque vuelven muchos malos ¿no? de Flash y de Arrow y alianla toda o sea será una especie de pequeña civil war a ver qué coño pasa ahí porque claro vemos que Arrow está cada vez más loco ha vuelto casi casi el arrobo violento y no sé qué coño pasará pero bueno yo confío en Flash ¿no? en Flash with Trash bueno pues señores muchas gracias por vernos ya he estado una hora y media hablando de cómics luego la gente se queja de que los vídeos son largos pero es que nosotros compramos a ir seis horas más si no tuviésemos cosas que hacer claro bueno pues muchas gracias por vernos si os ha gustado el vídeo dadle me gusta compartelo con vuestros amigos pasad por esta producción de diez sorteos que ya vamos a empezar a quitar los sorteos de encima y muchas gracias por vernos muchas gracias gracias Rocco por estar aquí hoy bueno tú siempre estás ¿no? yo que me remedio bueno muchas gracias Dan por haber vuelto por haber vuelto tu sabiduría marvelliana que entre un fanático de DC siempre siempre bonito verse contra contra punto porque yo podría haber dicho en directo mamá mola Marvel es mierda no no lo siento así pero ya sabes que podría haberlo hecho porque me ha flipado mucho más este tráiler que no dice casi nada que el de los vengadores y eso que yo me encanta los vengadores perdón bueno y ya se lo dije a Alejandro ayer que yo creo que es porque como de los vengadores llevamos ya seis meses con una propaganda una campaña de publicidad muy bien llevada que ya como que no me motiva ya quiero ver la película y fuera que ya hemos visto ya hemos visto diez minutos de la película por la cara esa es otra que se estaba comentando que Marvel repite mucho las escenas y ha habido un fan que ha hecho un tráiler de diez minutos está lo que es en Youtube que con las escenas sin repetir escenas ya ha sacado un metraje de diez minutos si 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 dice coño pues parecía lo mismo ay gachón es como los muevas es como como los muebles los vídeos venga señores pues nada pues lo he dicho muchas gracias por vernos si hoy es porque inmersamente los comien bye nos vemos no no